Detenidos y 22 trisimotos retenidas fue el resultado del operativo denominado Impacto que fueron ejecutados de manera conjunta con 60 miembros de las Fuerzas Armadas, la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Autoridad de Tránsito Municipal en la Parroquia Pascuales, en Guayaquil. En menos de dos horas, más de 20 trisimotos fueron retenidas por personal de la Autoridad de Tránsito Municipal en conjunto con la Comisión de Tránsito del Ecuador en la Avenida Francisco de Orellana al ingreso de la Parroquia Pascuales. Hemos ya retenido 22 trisimotos por no prestar las seguridades hacia los usuarios. Otro, pues hay tres personas que están privadas de libertad por no tener los documentos de conducir y dos motos lineales que también no tienen la matrícula actualizada. Esta acción de control respondió a una demanda ciudadana por el riesgo de accidentes de tránsito que se registran en esta zona. Total del sector, verificando los vehículos que no están dentro del marco legal, no están homologados, son vehículos de paseo, acondicionados al transporte público, personas que no tienen el documento habilitante, la licencia de conducir, personas que conducen estos vehículos sin la más mínima seguridad para los pasajeros, neumáticos totalmente lisos. Los operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito del Ecuador y Autoridad de Tránsito Municipal se extenderán a otros sectores vulnerables del puerto principal como un combate a la inseguridad vial.